¿Cuántos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan manifestaciones sistémicas? Bueno, hasta la fecha tenemos hasta este momento 17 personas que han votado en el auditorio. La invitación es a que manifestemos esta primera pregunta, ¿qué porcentaje de estos pacientes tienen manifestaciones sistémicas? Bueno, entonces tenemos que alrededor del 60% de los asistentes considera que el 10 al 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen manifestaciones sistémicas. Y este es el tema de nuestra primera presentación, estos son los conflictos de intereses, dada mi formación en inmunología y la formación académica he tenido la oportunidad de acompañar diferentes grupos y diferentes especialidades. La enfermedad inflamatoria intestinal va más allá del compromiso intestinal de nuestros pacientes. Es considerada una enfermedad multisistémica en la que las manifestaciones inflamatorias pueden presentarse acompañadas de manifestaciones oculares, hepatobiliares, de enfermedad mineral ósea, enfermedad escutáneas, artropatía y artritis, pancreatitis, coagulopatía, manifestaciones pulmonares y cardiovasculares. Créanme que este mismo esquema de fondo lo utilizamos en patologías como la psoriasis en la que el paciente tiene manifestaciones sistémicas asociadas a la inflamación. Hasta la mitad de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen manifestaciones extraintestinales y estas pueden preceder el compromiso intestinal. Por eso es que es muy importante que entre nosotros nos hablemos y acompañemos a los pacientes desde lo que cada una de su especialidad puede aportar con él. Pueden comprometer la vida del paciente, por ejemplo, la colangitis esclerosante, el colangiocarcinoma, que es más frecuente en estos pacientes, y el tromboembolismo pulmonar. Son más comunes en la enfermedad de Crohn, especialmente en la enfermedad del colon, que en la colitis ulcerativa, pero pueden presentarse en cualquiera de estas dos enfermedades. Pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres, pero las manifestaciones oculares son más frecuentes en las mujeres, las espondiloartropatías en los hombres y la colangitis en los hombres también. Bien, estas pueden preceder las manifestaciones intestinales y su curso clínico de estas manifestaciones extraintestinales pueden ser paralelas a la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, cuando se exacerba y empeora la colitis pueden también ellas empeorar, pero hay otras que no empeoran en el momento en que está activa la enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a hablar de forma breve sobre las manifestaciones articulares, puesto que el doctor Diego Jaimes va a hablar de ellas en detalle. Estas manifestaciones articulares, las más frecuentes son las artralgias, el dolor articular. Sin embargo, la artropatía, tanto artropatía periférica como axial, puede presentarse en los pacientes con enfermedad intestinal y la sacroiliitis es bastante frecuente, por eso es importante identificar a aquellos pacientes que desde reumatología empiezan con dolor axial y manifestaciones sacroiliacas para tener la evaluación también en conjunto con el gastroenterólogo. La espondilitis anquilosante está muy relacionada con la presencia de HLA-BBN, lo que se considera un marcador de diagnóstico. Las dactilitis y las entesitis se presentan en los pacientes y el manejo se enfoca de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Tenemos dos tipos de manifestaciones, las pausiarticulares que comprometen menos de cinco grupos articulares y se presentan en un curso de unas pocas semanas, mientras que las poliarticulares comprometen más de cinco articulaciones, tiene tendencia a ser más simétrica y a comprometer los miembros inferiores y es de curso más crónico. Por fortuna, las formas del esqueleto axial más severas con la formación de sindesmofitos y espondilitis anquilosante se presentan en un menor porcentaje de pacientes, entre uno y diez por ciento de estos. Dentro de las manifestaciones cutáneas, estas son muy diversas, tenemos desde el eritema nodoso, que una forma sencilla de identificarlo en nuestros pacientes es el eritema contusiforme, como si el paciente hubiera recibido múltiples golpes, se presentan nódulos equimóticos, especialmente en los miembros inferiores, en la cara anterior de estos en la zona pretivial, aunque pueden presentarse también de forma más rara en los miembros superiores. La segunda de ellas, importante, el pioderma gangrenoso, como empieza, como pápulas o nódulos que rápidamente se ulceran, intensamente dolorosos, estos tienen fenómeno de patergia, mientras más la vemos y traumaticemos esa lesión, porque frecuentemente se confunde con una úlcera, sobre infectada, mientras más traumaticemos esa lesión, más empieza a crecer. Veíamos en el caso clínico que nos presentaban los colegas en la sesión previa, como el pioderma gangrenoso es una de las manifestaciones que ustedes frecuentemente ven en sus pacientes y que afectan la calidad de vida por el intenso dolor que ellos presentan. También pueden presentarse periostomales, posquirúrgicos, ampollosos o superficiales. Y en tercer lugar, llamar la atención del síndrome de Sweet, que es la dermatosis neutrofílica febril aguda, con estos nódulos eritematosos y brillantes asociados a neutrofilia y malestar general, que si no sabemos identificar esta manifestación, podríamos pensar que el paciente está en una sobreinfección. Las manifestaciones oculares, las más comunes, el ojo seco y el prurito, sin embargo, es de interés para el gastroenterólogo o los médicos que manejan enfermedad inflamatoria intestinal, reconocer que la escleritis y la oeitis posterior con ojo rojo, dolor, alteración de la agudeza visual, debe ser remitido rápidamente al oftalmólogo para ajustar el manejo de los pacientes y evitar secuelas como la pérdida definitiva de la visión en nuestros pacientes. Recordar la enfermedad hepática, pancreática y biliar, que puede asociarse a colangiocarcinoma y cómo afecta de entrada el pronóstico de nuestros pacientes. Las manifestaciones neurológicas, las periféricas, son muy poco frecuentes, debemos revisar el déficit vitamínico en nuestros pacientes, dado que tienen alteraciones en la absorción. Cuando se presentan en sistema nervioso central, tenemos la enfermedad cerebrovascular, que puede ser asociada a trombosis o a desmielinización. Importante que este compromiso neurológico puede ser relacionado con los medicamentos que utilizamos y puede condicionar la terapia que elijamos. Por ejemplo, el paciente que va a recibir o es candidato a TN, anti-TNF alfa, recordar que estaría contraindicado si encontramos una neuropatía periférica desmielinizante. Finalmente, entonces, acordémonos que este paciente no solo tiene estos compromisos que acabamos de mencionar, sino que tiene alteraciones en la mineralización ósea. La mitad de nuestros pacientes pueden tener osteopenia o osteoporosis. Ajustar el manejo, especialmente en las mujeres, en los fumadores o en los pacientes que han tenido fracturas previas o en quienes a lo largo de su enfermedad han recibido ciclos de más de tres meses de corticosteroides. Prácticamente la gran mayoría de los pacientes que ustedes han tenido. Importante entonces vigilar la tendencia que tienen a la osteoporosis. Enfermedades cardiovasculares, el riesgo de enfermedad coronaria y de infarto. Enfermedad pulmonar de la vía aérea, en especial de la vía aérea superior. La coagulopatía, asociada al déficit de vitamina B12 con hiperhomocistinuria o alteración en los factores de la coagulación. Finalmente entonces invitarlos a que este paciente tiene un ambiente inflamatorio sistémico que va más allá del compromiso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Con estas consideraciones entonces le damos la bienvenida al doctor Diego Jaimes con el tema siguiente. Bienvenido doctor. Gracias por ver el video.